Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que mucha gente ya debe haber visto el nuevo trailer de Apex Legends del nuevo evento que se viene próximamente, este 14 de Enero. Sí, en tan solo 6 días. Y salieron bastantes skins nuevas que estarán para poder comprarlas. Pues bueno, hoy les traigo un video explicando un poquito sobre qué va a tratar cada modo de juego. Primero les dejaré lo que es completamente todo el trailer, por si no lo han visto, y después iremos explicando paso a paso qué es lo que fue apareciendo en este trailer. Todas las cosas son bastantes evidentes, todos podemos reaccionar y darnos cuenta de todo lo que se viene en este nuevo evento. Debido a que aparecen los títulos muy grandes y enfocan a las skins nuevas durante bastante, bastante tiempo. Es muy poco probable que se nos haya escapado algo de los ojos, pero sin embargo, estaremos muy, muy pendientes de este video para poder checar si algo se nos escapa de los ojos. Y poder decirlo y pausarlo en ese preciso momento para que podamos determinar qué es lo que se viene. Alguna cosa que nos haya visto, algún arma, algún skin de arma, algún skin de leyendas. Pues bueno, estaremos viéndolo. De cualquier forma iremos deteniendo el video para ir viendo las nuevas skins, así poder analizarlas paso a paso. Y así nosotros también podamos decidir si vamos a comprar estas nuevas skins para nuestras leyendas o simplemente no las vamos a comprar. Pues bueno señores, comenzamos con el video. ¡Gracias! ¡Oh, shiny! Octane's having an out of body experience! ¡No se puede poner a dummy en un cuadro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer las traducciones o voy a decir nada más de cómo se va a llevar a cabo el juego Solo armas doradas se refiere a que solamente utilizaremos armas legendarias Sin embargo yo no creo que sea nada más lo que es la Mastiff y lo que es el Kraver o la Elstar Recuerda que tenemos varias variantes de armas legendarias como a veces la Flatline Como en otros mapas la Mozambique a lo mejor pueden añadir lo que son nuevas armas legendarias Para que puedan ser usadas próximamente en este mismo modo de juego Ya lo iremos viendo de acuerdo a cómo Respawn lo vaya añadiendo Recuerda que cada modo de juego va a durar nada más dos días El siguiente modo de juego es el Third Person Mode o el modo en tercera persona Este modo sabíamos que ya lo habíamos visto en un easter egg anterior que enseñamos aquí en el canal De acuerdo con el mismo video donde enseñé la iglesia y cómo entrar a la iglesia en Apex Legends Que si no lo has visto, búscalo aquí en el canal, ¿ok? Este easter egg lo vimos mucho en el campo de tiro Y sabíamos y estábamos especulando que se iba a hacer para próximamente Ya sea un modo de juego donde puedas cambiar de primera a tercera persona O un modo de juego donde solamente sea tercera persona Y pues bueno, creo que es esta segunda opción Y le atinamos bastante a todas las conjeturas que habíamos sacado en ese tiempo Igual, viene, creo que después del de armas doradas, viene el de tercera persona Creo que el orden va a ser como nos lo fueron dando en el mismo trailer Sin embargo, podría cambiar Y se va a tratar de un Apex Legends normal Solamente que vamos a estar en tercera persona El tercer modo de juego es Armados y Peligrosos Que ya tuvimos la versión en Kings Canyon Recuerda que solamente usar escopetas y snipers Y este ya lo habíamos tenido Esperemos que hagan una modificación De acuerdo a que solo teníamos escudos blancos en Kings Canyon Y esperemos que ahorita hagan una pequeña modificación Ya que eso lo hacía muy, 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 muy desventajoso para muchas personas Así que esperemos que, como les digo Haya alguna pequeña modificación de este modo de juego Sin embargo, era un modo de juego bastante entretenido Yo creo que Respond escucha mucho a la comunidad Y va a hacer ciertos cambios para que sea aún mucho más entretenido Antes lo teníamos en Kings Canyon Ahora lo teníamos en World Edge En el fin del mundo En el nuevo mapa que tenemos aquí en Apex Legends Y para toda la gente nostálgica Para toda la gente que extraña a Kings Canyon Vamos a tener el Kings Canyon de noche Espero que ya no sea modo pesadillo Espero que sea un tipo de juego normal Como jugábamos antes en Kings Canyon Porque mucha gente estaba pidiendo esto Entonces Kings Canyon de noche Va a traer muchísimas, muchísimas versatilidades al juego Nos va a recordar muchísimas cosas Y yo creo que muchas personas van a regresar al juego Por este simple hecho Y las personas que no los conocieron en Kings Canyon Pues van a conocer Por qué estamos tan agradecidos con ese mapa hermoso Seguimos próximamente con el próximo evento Con el de los Doomies El evento de los Doomies A mí me parece como un evento tipo Horda Como un evento más o menos De Horda de Gears of War Donde van a salir varios Doomies Y tú vas a tener que eliminarlos con tu squad O a lo mejor te den puntos No sé Ese me queda muy, 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 muy lejos O sea, no sé cómo interpretarlo Sin embargo, hay que ver Cómo lo meta Apex Legends Y de qué manera se va a ver Y recuerden que todos los videos van a estar aquí en el canal Así que no se preocupen Ahora, vamos con el siguiente modo de juego Que es Life, Die, Life O Die, Life, Die No sé, no sé cómo se diga Es respawn en aliados Cuando los niños se van a estar cerrando Vamos a tener la oportunidad De estar respawneando en compañeros Así que por lo que se ve Va a ser un evento O un modo de juego Con muchas vidas No va a ser solo una vida Como estamos acostumbrados a jugar Apex Legends Sin embargo, pues ya lo iremos viendo De acuerdo a cómo vaya saliendo Digo, todo esto son como pequeñas teorías De que yo saco las conjeturas De acuerdo a lo que viene el tráiler Lo último Es el modo de juego Que se llama Always Be Closing Que es el anillo Va a estar cerrando constantemente movimiento Y va a estar Haciendo daño constantemente Esto me genera Muchísima, muchísima, muchísima intriga Porque yo quisiera jugar un modo de juego así Porque creo que valdría bastante Bastante la pena Un juego donde tuviéramos que estarnos moviendo bastante Y con este nuevo mapa Que mucha gente Ahorita con el skill base matchmaking Mucha gente le gusta campear Entonces estaría muy padre Que todos nos tuviéramos que estar moviendo Y pues ahora sí se viera Nada más el skill individual De todos Dejando a un lado esto Dejando a un lado el nuevo evento que se viene También les traigo lo que son las nuevas skins Por si no alcanzaste a verlas todas Tenemos la skin De Pathfinder Esta skin de Pathfinder La verdad está bastante interesante ¿Por qué? Porque parece que tiene un smoking Y un pequeño bigote En la cara Y la hace ver chistosa Y muy, 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 muy ruda Yo me la voy a comprar Porque soy main path Digo, vale mucho la pena Espero que no sea con paquete Espero que sea compra directa Yo me la voy a comprar La siguiente skin que tenemos Es la skin de Bangalore Y el señor Bloodhound Que la veremos un poquito más adelante Igual En una toma diferente Bueno, se las voy a poner de una vez aquí Una toma diferente La verdad Bastante interesante La skin de Bloodhound Yo creo que deja mucho a que desear Simplemente fue un cambio de color Sin embargo la skin de Bangalore Está bastante interesante Me gusta Tenemos luego la nueva skin de Octane Que la skin de Octane No nos han decepcionado Pero para nada Desde que salieron Desde que han salido Todas las skins de Octane Nunca me han decepcionado Y esta tampoco Esta no es la excepción No decepciona Pero para nada Que vale bastante la pena Tenemos una skin Ahí de la señorita Watson Buena, bonita Sin embargo No me llama tanto la atención Como para quererla comprar Digo, ya las personas Que les guste esto Pues lo irán haciendo Tenemos una skin De Mirage Al final Bueno, vemos todas las combinaciones Que tenemos a Bangalore Bloodhound Tenemos a Octane Y a Mirage Esa skin de Mirage Está bastante, bastante bien Sin embargo También la veo muy simple Veo Muy simple la skin No le veo nada interesante Me gusta además La del Cascanueces Que es la mejor skin Que han sacado de Mirage La del Cascanueces Y tenemos Una skin más Del señor Caustic Una skin del señor Caustic Que está bastante interesante Disculpenme señores Ando bastante enfermo En la garganta Y por último Yo creo que la skin Que se roba a todos Es una skin de Crypto Que sacaron Como el estilo Funky Y está bastante, bastante buena Esos colores que trae amarillo Con morado Lo hacen ver bastante, bastante bien Y yo creo que Entre esa y la de Pathfinder Es la que más vale la pena Comprar Digo, ya es Experiencia personal Opinión personal Y sí El video no se acaba aquí señores Ya trajimos todo Lo del evento de Gran Soire Pero les traigo Algo mucho más interesante Vamos a cambiar un poquito El tema radicalmente Y no quería hacer solamente Un video de esto Porque sería abarcar Solamente uno o dos minutos Pues bueno Hace unos minutos Reddit se volvió loco ¿Y por qué se volvió loco? Porque están cayendo meteoritos En Apex Legends Meteoritos en Apex Legends ¿No me crees? Los voy a, deben estar viendo ahorita Lo que es el video Cuando cae este meteorito Es algo insólito Es algo que Que no me esperaba No esperaba que cayera aquí O que pasara ¿Por qué razón? Puede ser un teaser O un adelanto Para la cuarta temporada Puede ser que este nuevo mapa Se destruya Puede ser que tengamos Que cambiar de mapa Y regresar a Kings Canyon Porque este mapa Igualmente se destruya Por esta lluvia de meteoritos O simplemente los meteoritos También puede ser Del nuevo modo de evento O el nuevo modo de juego Que van a salir Los nuevos Los siete modos de juegos Que van a salir Que acabo de anunciar No lo sé Quiero que ustedes juzguen Con sus propias Conclusiones Creo que vean esto Con sus propios ojos Para que ustedes decidan Que es lo que está pasando En Kings Canyon Bueno no en Kings Canyon En World's Edge Que es el fin del mundo El nombre de este mapa Así que Espero que te haya gustado Bastante este video Recuerda que yo soy Cheto Suscríbete al canal Si no estás suscrito Deja un comentario Aquí abajo De que piensas De todas las skins Que se vienen De todos los nuevos eventos Si tú te vas a comprar Algunas Si no te las vas a comprar Si vale alguna la pena Y también Déjame un comentario Sobre el video Que te dejé De el meteorito Júdense mucho Los amo a todos Nos vemos señores Ahí lo guachamos Gente bonita Bye Chau Chau